Hola, hola, hola Cuenta la leyenda que en una ocasión Sidi Mohammed Ben Aysa estaba atravesando el desierto con 40 discípulos Estos se quejaban porque tenían sed, pero el maestro no les hizo caso Tras varios días de lamento, su exasperación llegó a tal punto que les dijo que bebieran veneno Los discípulos ingirieron el tóxico de decenas de serpientes y escorpiones y milagrosamente sobrevivieron Desde entonces los descendientes de Ben Aysa se sienten inmunes a las mordeduras de serpiente Protegidos por una baraca o bendición de cuatro siglos de antigüedad Se les conoce como Aysawis Abdallah lleva una vida errante, al igual que su antepasado Ben Aysa Deambula por todo Marruecos buscando serpientes con nombres cuya simple mención provoca escalofríos La cobra del Atlas y la víbora de la arena Las posibilidades de que los hijos de Abdallah hereden Los poderes de su padre son escasas, la antigua baraca no pasa de padres a hijos Los Aysawis no nacen, se hacen En esta hermandad las normas se transmiten oralmente A Abdallah le encanta contar historias Su esposa y sus ocho hijos escuchan una y otra vez los relatos de Sidi Haral Uno de los tres santos de los Aysawis Cuando la tierra no puede proporcionarle el sustento que necesita El único recurso del hombre es su ganado Pero cada año siguen muriendo decenas de animales Así que sus propietarios llaman a Abdallah para que utilice su don Las serpientes cazan de noche y rara vez se dejan ver de día Pero una o dos veces al año abandonan tras de sí una reveladora señal Que permite identificar su especie La llamada camisa, la piel que han mudado Los Aysawis saben que generalmente un ofidio que acaba de mudar la piel Lleva varios días sin comer, por lo que resulta muy peligroso Ay Endesa Queríanaged. Gracias a todos ek? El Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!